después de caer en el campo del Jerez y complicar mucho sus opciones de ascenso ya que la tercera plaza está ahora a ocho puntos. El equipo realizó hoy una suave sesión de recuperación y descansará mañana. Después de haber conseguido solo dos puntos en los últimos tres partidos, el equipo de Oltra pasa página y piensa en quedar lo más arriba posible al final de la liga. El domingo el Tenerife recibe al Albacete en el Rodríguez López y lo hará sin Arroa Barrera, que vino a Quinta Amarilla en Chapín y cumplirá sanción. Todavía matemáticamente se puede, pero la verdad es que la cosa se ha ido ya muy lejos, que está muy complicado y ya tenemos que hacernos, pues, que tenemos que ir partido a partido, intentar ir recortando, pero intentar jugar para nosotros.